En este nombre, tener más de 22 votos, va a invitar a la participación de la Fiscalía que tendrá una victoria piedrita, con otra victoria de estas a la febrera. ¿Y por qué? Porque no se llama nada. En el libro de la Fiscalía, es que se quiera. La Fiscalía es que se quiera.